Bienvenido a OVNITY MEDITACIÓN. Hoy quiero acompañarte en un viaje mágico, un lugar al que siempre que necesites renovarte para probar la energía de tu ser, puedas acudir, un lugar donde equilibrar cada punto energético de nuestro cuerpo, busca un lugar en el que te sientas cómoda o cómodo, extiende tu cuerpo, cierra tus ojos y por hoy no tengas más expectativa que la de dejarte llevar. Respira, coge aire, retenlo y expulsalo con calma. De nuevo coge aire y esta vez llena tus pulmones un poco más. Reténlo y exhala con calma, liberando todo lo que hoy te pesa. Una última vez, coge aire y llena tus pulmones hasta su máxima capacidad y retenlo el mayor tiempo que sea posible para ti. Y al exhalar, convierte este aire en un bonito canal de energía que se convierte en una fina luz en forma de hilo que entra por tu primer chakra situado en la zona perianal. Y al atravesarlo, puedes ver cómo se ilumina una bonita luz de color rojo. Y va subiendo suavemente hacia la zona de tu vientre, atravesando tu segundo chakra y encendiendo así una bonita luz de color naranja que se extiende por esta zona de tu cuerpo. Y va subiendo suavemente hasta llegar a la zona de tu plexo solar y creando en esta zona de tu cuerpo una preciosa luz de color amarillo y extiende este hilo de luz hacia hacia la zona del corazón. Y al atravesar este cuarto chakra, puedes ver cómo una bonita luz de color verde se expande en esta zona de tu cuerpo en esta zona de tu cuerpo y continúa hacia tu garganta y este bonito hilo de luz atraviesa el quinto chakra, dejando expandida en esta zona de tu cuerpo una brillante luz de color azul celeste y sube hacia la zona de tu tercer ojo y este hilo de luz al atravesar esta zona de tu cuerpo, expande en ella una preciosa luz de color azul con destellos violeta y este hilo de luz atraviesa por último la zona superior de tu cabeza, tu séptimo chacra. Dejando en él una poderosa luz de color blanca con destellos violeta. Puedes sentir que la vibración es diferente. Activando así la más poderosa energía que pertenece a nuestro cuerpo físico, la energía kundalini. Y desde aquí, desde esta preciosa vibración, comienza el viaje. Te encuentras de pie en un lugar completamente oscuro. Puedes ver una bonita escalera de piedra. Cada uno de sus peldaños está rodeado por bonitas flores. Estas escaleras parecen infinitas y se extienden hacia arriba sin poder ver dónde está su final. Voy a pedirte que de forma consciente subas estas escaleras de piedra. Y según te acercas al final de estas escaleras puedes ver una brillante luz que no te deja ver más allá. Has llegado al final de esta bonita escalera de piedra. Y atraviesas esta brillante luz que se encuentra justo aquí. Y puedes ver el más increíble de todos los paraísos que hayas visto nunca. El lugar más bello que puedas visualizar. Es un verdadero paraíso mágico. Y sin moverte de la entrada, sientes una presencia junto a ti. Encuentras un ser mitológico, un ser fantástico. Es un ser amoroso, un ser de otra realidad paralela. Voy a pedirte que lo observes y que identifiques qué ser está junto a ti. Y con un gesto de calidez y de amor, este ser te da la bienvenida al paraíso mágico. Debes saber que tendrás que cumplir siete paradas fundamentales. Cada una de ellas activará en ti una energía esencial. Recuerda ver este lugar a través de los ojos de un niño. Y lo más importante de todo, en este lugar no puedes juzgarte. Y antes de comenzar, puedes ver como este bonito ser mitológico hace aparecer en sus manos un bonito y misterioso bastón de madera que está decorado por siete piedras traslúcidas. Y este ser lo pone en tus manos y te pide que lo lleves contigo durante todo el camino, haciéndolo partícipe de cada uno de los siete lugares. Este bastón es completamente único y está creado para ti. Y puedes ver como este ser se difumina suavemente hasta desaparecer por completo. Ha llegado el momento de explorar este precioso paraíso. Comienzas a caminar por un bonito sendero. Todo está lleno de color, rodeado de naturaleza verdaderamente mágica. Frente a ti puedes ver un bonito y milenario árbol. Es inmenso. Este árbol es un ser realmente sabio. El color rojo de sus hojas es tan intenso que puedes ver como crea una bonita frecuencia de luz que ilumina el lugar en el que te encuentras. Y aquí, en esta primera parada de este paraíso, voy a pedirte que te acerques a este árbol. Entra en contacto con él de la forma en que tú quieras. Se comunica contigo a través de una forma casi telepática. Y te pide que por un momento seas consciente de todo aquello que te compone. Que comprendas la magia que se haya en cada una de las células que componen tu cuerpo. Que comprendas que la materia que te compone es la misma que compone a todo el universo. Que comprendas que eres uno con la tierra. Eres uno con cada ser. Y te pide que por unos segundos puedas sentir de forma real aquello que te hace ser parte de todo. Y te pide que te har finalmente quizá. Entonces, regresa a esta Laurence. Tú eres tierra, eres cielo, eres universo, eres cualquier ser y te comprometes a poder percibir que es aquello que te hace formar parte de todo y suavemente te separas de este árbol y continúas tu camino por este bonito sendero y al avanzar un poco más puedes ver un poco elevado en el terreno una imponente silla de piedra y toda su parte externa está rodeada por un bonito y brillante musgo de color naranja y ayudado por el bastón que te dio el ser mágico subes hasta ella esta silla parece el trono de algún rey parece asignarte un lugar importante en este lugar desde lo alto de esta silla puedes observar el precioso paisaje que se encuentra ante tus ojos desde aquí puedes ver las montañas que se encuentran a lo lejos puedes ver lagos cascadas de agua pura puedes ver los inmensos árboles que abrigan este lugar las preciosas flores que se funden por todo el paisaje y en este momento comprendes que es hora de vibrar con aquello que te rodea así que voy a pedirte que seas capaz de sentir la brisa en tu cara que puedas vibrar con el sonido de las hojas y observa el paisaje y observa el paisaje disfruta este lugar este lugar te invita a vibrar a través de tus sentidos a sentir todo aquello que produce en ti y desde aquí abandonas esta silla de piedra y continuas el camino y en este momento sientes como el sol adquiere todo el protagonismo parece haberse situado justo encima de ti y puedes sentir como su calor atraviesa tu cabeza hasta que de una forma casi mágica esta luz se funde con todo tu cuerpo y comprendes que la energía de esta luz te pide purificar aquello donde el ego se encuentra presente en ti el ego es aquello que nos limita es aquella energía limitante aprendida y desarrollada que no nos deja expandir nuestro propio ser el ego es aquella parte de nosotros que nos juzga y nos hace sentir mal con nosotros mismos comprende que tú puedes ser tu peor juez y desde aquí y desde aquí voy a pedirte que por un momento puedas sentir como este rayo de sol que te atraviesa es capaz de disipar la presencia de aquello que te limita en pensamiento en pensamiento desde aquí purifícate y comprometete a saber identificar este ego a no dejar que sea el quien te limite purifica ese ego que te daña y desapegate de él que te daña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un lugar cómodo, así que decides tumbarte en ella. Y extiendes tus brazos y tus piernas. Y en este momento puedes sentir como toda la energía de este lugar se concentra en tu corazón. Y te invade la más maravillosa energía. La energía del amor. Puedes sentir como el amor se expande desde tu corazón a cada una de las células de tu cuerpo. El amor es el estado más elevado de la comprensión de cualquier ser. Existe un lugar desde el que ver cada situación. Este lugar es el amor. Y la energía de esta pradera te pide que realices un verdadero ejercicio de amor. Voy a pedirte que pienses en una situación en tu vida con la que no estés conforme. Ya sea una persona o una circunstancia, algo que no te deje avanzar o que no logras comprender. Y por un momento piensa en esta situación. Y ahora, el más complejo de los ejercicios, voy a pedirte que veas esta situación desde desde el plano más amoroso que pueda existir. Olvida por un momento lo que te hiere. Y comprende que la vida es dual y que no existe lo malo ni lo bueno. Comprende que todo es un estado de conciencia. Comprende la dualidad de la vida. Y desde aquí, desde la mirada más amorosa. Y date la oportunidad de resolver desde el amor. Y date la oportunidad de resolver desde el amor. Y date la oportunidad de resolver desde el amor. La sabiduría más inmensa es el amor. Te despides de este lugar y continúas caminando por el sendero. Este sendero te ha llevado a un enorme lago de agua azul cristalina. Está rodeado por preciosas piedras. Y entre todas ellas hay una que destaca especialmente. Así que decides cogerla. Y al entrar en contacto con tu mano, comprendes que esta piedra simboliza tu verdad. Y una energía te pide que deposites en ella todo lo que quieras expresar. Así que por un momento, con esta piedra en tu mano, comprende la necesidad que tiene el ser de expresar quién es. Comprende lo importante que es expresar tu verdad. Comprende la importancia de expresar un te quiero. Y comprende la importancia de expresar con palabras aquello que sientes. Y llenándola de esta energía, lanza esta piedra a este precioso lago azul y enfoca en ella una energía de compromiso de expresar tu verdad. Y puedes ver cómo se hunde hasta que dejas de verla por completo. Y con una bonita energía de liberación, te alejas de este lago. Y en este momento, de la nada, puedes ver aparecer a un gran grupo de mariposas de colores violeta y azul oscuro que vuelan frente a ti. En movimiento, pero en el mismo sitio. Y puedes ver cómo se mueven de un lado para otro, creando una perfecta sincronía entre ellas. Y una de ellas se posa en tu mano y la acercas a tus ojos para observar sus brillantes colores. Esta mariposa te está enviando una fuerte energía. Ella te hace recordar todo aquello en lo que crees. ¿Cuál es aquella fe y aquella creencia que conecta contigo? Todos nos hacemos preguntas sobre nuestra existencia. ¿Cuál es tu verdadera creencia? Esta mariposa te pide que refuerces este pensamiento. Que te aferres a aquello en lo que crees. Que aceptes tu poder. Que aceptes la magia que eres capaz de crear. Esta mariposa te recuerda que sin fe no hay milagro. Llénate de esta fe y conviértela en una fe incondicional. Incondicional. Hacia ti mismo. Y esta mariposa suavemente abandona tu mano y vuelve a unirse con todas las demás. Te despides de ellas. Y continúas caminando. Y encuentras frente a ti una impresionante cascada de agua absolutamente transparente. Y puedes sentir como la energía de esta cascada te invita a atravesarla. Y suavemente comienzas a atravesar esta cascada. Y puedes sentir como su agua se convierte en energía. Una increíble energía purificadora que cae sobre tu cuerpo. Desde tu cabeza hasta tus pies. Y en este momento aceptas de forma real quién eres. Aceptas que formas parte de todo y que todo forma parte de ti. Aceptas lo que eres capaz de sentir y con lo que eres capaz de vibrar. Aceptas que eres un ser de amor. Aceptas que eres un ser que se expresa con libertad. Aceptas aquello en lo que crees. Aceptas que eres un ser lleno de sabiduría. Aceptas ser quien tú eres. Y bajo esta cascada puedes ver el bastón que te acompañó durante todo el camino. Y puedes ver por siete piedras traslúcidas como todas ellas se iluminan creando un hilo de luz que se funde contigo en tu cuerpo físico. Y te hace sentir el ser único y maravilloso que eres. Y al atravesar la cascada puedes ver de nuevo las mismas escaleras de piedra que subiste. Y te dispones a bajarlas suavemente. Hasta que llegas a la puerta que te trajo aquí. La atraviesas. Y te encuentras de nuevo en el lugar donde todo comenzó. Pero ahora bajo una inmensa vibración que te hace recordar la infinidad de tu existencia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!